Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un jardín set o borrón general en un teléfono marca Alcatel el modelo es el 5056N para hacerlo vamos a oprimir el botón de subir volumen sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido comenzará el formato aquí una vez terminado nos va a posicionar nuevamente el menú esta vez vamos a irnos a la opción que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente aquí ya hemos terminado de hacer el hard reset aquí vamos a oprimir el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono este método les va a ayudar a quitar patrones o pines de bloqueo cuando han olvidado su código de desbloqueo o también pueden emplear este método cuando su teléfono ya no trabaja bien por ejemplo está muy lento o se traba mucho etcétera si ustedes sientan que su sistema no se desarrolla bien este método es para eso para dejarlo al 100 bueno gente recuerden que también este procedimiento va a borrar su información va a quedar totalmente limpio bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima gracias